Hola soy Vince de Lovelcast Este... Nada, feliz año nuevo Vamos a ver un fiesto en el Rockstore Allí en... En el fin, en el fin de todo el mundo, eh Ahí en el periférico Nosotros vamos a ver el curvo Caneón, curvo, cabiridum, guaperman 2, gilbidi, muchas cosas Nosotros pierdan los espero El 31 El 31 al 1 de enero Es un fiesto que va a acabar En la mañana, no está rostísimo Eh, nada, pues nada Mi selección musical, soy Vince de Lovelcast Si nos vemos, nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Chao